El primer tren de mercancías cargado con cabezas de canado o pino tonado por Mongolia a la ciudad de Wuhan ha llegado a la región autónoma china de Mongolia Interior. Por momento, el cargo se someterá a un periodo de cuarentena e inspección sanitaria antes de ser sacrificados y almacenados durante 14 días. Superado este proceso, la mercancía será transportada a la provincia de Hube. El cargo es parte de la donación de 30.000 cabezas de canado o pino rezada por Mongolia a la ciudad de Wuhan epicentro del prote de coronavirus en China.